¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Lunes 31 de mayo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Ourense sigue reduciendo casos, pero aumenta ligeramente la presión hospitalaria. Hay 170 contagiados con 7 ingresados en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. El tren de alta velocidad entrará en servicio en diciembre, pero solo podrá llegar hasta Ourense. Y Expo Ourense regresa a la actividad este fin de semana con la tercera edición del CarAulet. Comenzamos. Ourense reduce los casos activos, pero tiene un hospitalizado más. En las últimas horas se detectaron 5 positivos en la provincia y se dieron 13 altas. Hay ahora 170 contagiados con 7 ingresados en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, reduce por tercer día consecutivo el número de casos activos de coronavirus, 8 menos, aunque sufre un ligero repunte en el número de hospitalizados por el virus, uno más. Según el último parte del Sergas, la provincia cuenta con 170 personas con la infección activa. Son 8 menos que los notificados este domingo. En las últimas horas se han registrado 5 positivos con las diferentes pruebas diagnósticas, mientras que 13 personas más superaron el COVID-19. En total, desde el inicio de la pandemia ya se han recuperado de la enfermedad 15.115 urensanos. La situación en los hospitales se sigue conteniendo, aunque este lunes se informa de un ligero repunte en el número de personas ingresadas. Los centros hospitalarios de la provincia tratan a una persona más de las que se informó ayer. Son 13 por las 12 indicadas este domingo. Tanto en Berín como en Valdehorras tienen un paciente COVID cada uno, mientras que en el CHU están ingresadas 11 personas, 6 en UCI y 5 en planta. Otra de las noticias positivas es que la provincia vuelve a registrar una nueva jornada sin notificar fallecidos por COVID-19. Los decesos registrados en el área sanitaria urensana desde el inicio de la pandemia se mantiene en 418. A Dirección General de Saúde Pública da Consellería de Sanidad informó na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 2.262. Deles 402 son da área da Coruña, 253 da de Lugo, 170 da de Urense, 270 da de Pontevedra, 665 da de Vigo, 410 da de Santiago e 92 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 31 están en unidades de cuidados intensivos, 94 en unidades de hospitalización e 2.137 nos seus domicilios. Por lo de agora en Galicia hay un total de 122.171 a persoas curadas, registrándose 2.400 dazasete falecementos. O número de doses de vacina contra COVID-19 administradas é de 1.855.900 dazaoito. O Grupo Municipal Socialista presentou-se o Movimento Basta Xa. Basta Xa nace como un movimento de rúa detrás do que está o Grupo Municipal Socialista. Basta porque é fartura, porque xa abonda. E xa é unha continuación de campaña que nos xa fixéramos de Urense. Xa é inmediato, é agora, porque levamos dous anos e cuidamos que non podemos esperar dous anos máis. E logo está esta man que simboliza o freo, simboliza a parálise, a decadencia, pero que ao mesmo tempo se axiramos, tamén é o ofrecemento que queremos facer á sociedade. Lanzan unha mensaxe á ciudadanía para que non caía na resignación e reaccione. Basta Xa é un berro de enfado, pero tamén de ilusión e din que empoderamento. É necesario, ante todo, cambiar unha realidade imposta por unha persoa que só se representa a sí mesma e que perdura porque non ten custes e porque realmente lle conven ao Partido Popular. Fai falta unha movilización masiva, un basta xa masivo empoderará a cidadanía, permitirá derrubar un goberno que nos está a vergoñar a todos, un goberno, ademais, que nos está a arruinar, porque basta xa é responsabilidade ca cidade de Ourense, basta xa é, en definitiva, o cambio que necesita esta ciudadanía para poder darlle esperanza. A campaña apóiase en tres piares fundamentais. Servir de paraugas a todas esas asociacións, persoas, colectivos, que se atopan agora nunha situación de indignación, incluso de resignación. Todos poden formar parte desto e todos deben formar parte desto. Tamén é importante para nos estar a pé de rúa, máis ainda que nunca. Para nos estar en contacto directo ca veciñanza debe supor un esforzo para maior, como organización e como parte deste movimento. E tamén é clave o pensar colectivamente nunha cidade. Unha cidade que queremos, non a que temos xa en día. Desde o BNG solicitarán o Bindeiro Pleno o apoio do resto dos grupos para instar ao goberno local a impulsar e asinar un gran pacto polos Servizos Sociais no Concello de Ourense, no que se adopten medidas concretas para mellorar os servizos e os recursos vinculados ao benestar social, prestando especial atención ás personas máis vulneráveis. O grupo de goberno non pode seguir descostas a situación límite dos Servizos Sociais Municipais. Por unha banda, os Servizos Sociais Municipais están saturados, con listas de agarda de ata cinco meses para unha primeira atención, polo que moitos usuarios e usuarias recorren as entidades da terceiro sector que están a ser a súa tabua de salvación. E ao mesmo tempo, estas entidades reclaman unha colaboración máis estreita co Concello, o que está en xogo e a coesión social. Por outra banda, o grupo de goberno non pode seguir de costas a situación de precariedade das auxiliares de Servizos de Auxuda no Afogar, porque está sendo cómplice. Dendo o bloque nacionalista galego, imos reclamar no vindeiro pleno do Concello de Ourense un gran pacto polos Servizos Sociais. Pepe Araujo explicaba oxe a razón do seu apoio ao expediente de modificación de crédito para movilizar recursos procedentes do remanente do Concello. O Concello de Ciudadanos di que se debe a que se incluen cuestións básicas para a cidade. Pepe Araujo recoñece que non lle gustou oxeito no que Jaco me presentou o expediente de modificación de crédito en lote e sen negociar cos grupos, algo que el mesmo criticaba cando estaba na oposición, pero di que eso non pode valer de excusa para bloquear a cidade. A mí gustaríame que fora por separado e negociado e demais, pero se non é así, e o alcalde é como é e é o que temos, o que non podemos utilizarlo como excusa para bloquear a cidade, para bloquear que non se amplíe o hospital, o para bloquear que non se lle de dinheiro as entidades sociais ou que o Concello non siga funcionando, porque o que non podemos é ter o Concello atascado dous anos. É unha desgracia para a cidade. Araujo acusa o resto de partidos de votar en clave electoralista en non pensando nos intereses dos cidadáns. O que me sorprendeu na xunta de goberno é a estrategia dos outros grupos políticos que en vez de estarde facendo oposición a Jacome, o que plantexan é facerle oposición aos veciños de Ourense, porque todos están pensando en clave 2023. E en ese sentido, eu me nego a pensar que estes dous anos que quedan van a ser de sequía total para a cidade. El AVE entrará en servicio en diciembre, pero solo podrá llegar hasta Ourense. Renfe, que recuperará as seis frecuencias diarias por sentido con os albis a Madrid dentro de un par de semanas, dá por sentado que será solo hasta o próximo mes de diciembre, fecha en la que entrará en servicio a AVE a Galicia. Pero al menos durante os primeiros meses, o tren de alta velocidade solamente podrá llegar hasta a estación de Ourense, porque o operador ferroviario, de momento, non tiene máis que trenes AVE con ejes de ancho estándar, e esos non poden pasar de as vías 1 e 2 da estación de Aponte. Aunque todavía non se ha definido ni los servicios ni las frecuencias, en Renfe manejan tres escenarios. Que efectivamente, os trenes AVE lleguen solamente hasta Ourense, e desde a súa estación, os viajeros poden facer transbordo á lanzaderas que os lleven á sus respectivas cidades. Que algunos de os trenes entre Galicia e Madrid sean AVE, os que queden en Ourense, e o resto das frecuencias se mantengan con os albia. Ou que todos os servicios se realicen con albias. Renfe cuenta con realizar el viaje entre Ourense y Madrid, al menos durante os primeros meses, en dos horas y media. Un tiempo que é compatible con el uso de trenes Albia, que tínen unha velocidade máxima de 250 km por hora. Unha vez que disponga de los trenes Abril de ancho variable, el viaje se reducirá a dos horas y cuarto. Ourense regreza a actividade feiral presencial coa celebración da terceira edición do Cara Aulet Ourense, que ofrecerá as mellores oportunidades do mercado de vehículos de ocasión e segunda man, con todas as garantías que brindan os concesionarios oficiais. Ourense non deixou de traballar no último ano e sou adaptarse aos tempos e as circunstancias, convertindo os seus proxectos en eventos híbridos ou digitais. Pero sempre é un placer retomar a presencialidade das feiras e ao contato cara a cara ou mascarilla a mascarilla. Esta fin de semana, entre o 4 e o 6 de junho, celebraremos a terceira edición do Cara Aulet, que representa a un sector o da automoción cun forte peso na nosa provincia, tanto a nivel industrial, de comercialización e tamén de paixón polo automovilismo, como demostramos cada ano os Ourense Sanz con eventos como o Rally de Ourense. A provincia de Ourense ten un dos parques móviles máis embellecidos de Europa. O ritmo de matriculación caiu drásticamente, pero pola contra aumentou o de transferencias de vehículos de entre un e cinco anos. Por iso, este terceiro Cara Aulet representa toda unha oportunidade. Nosotros entendemos que a aparición de motores eléctricos, híbridos, diésel, gasolina, esta variedade que existe verdadeiramente genera muchísima incertidumbre no consumidor e verdadeiramente está aparecendo unha oferta de producto que hasta a fecha non había, que son os coches que tenen entre un e cinco anos, provenientes de flotas, provenientes de direcciones, provenientes de directivos, que de alguna maneira están tapando unha demanda latente que existe en el mercado e que verdadeiramente hai que atender. Estarán presentes 16 empresas con 22 marcas. Son coches matriculados entre 2016 e 2021, con prezo que pode chegar a ser un 50% máis baixo que a original. Esta nova cita, que se desenvolverá desde este Benres o domingo, volve contar co apoio da banca, que ademais presenta unha atractiva oferta. A banca concorre a este salón cunha proposta de crédito sinxela, clara e moi áxil. Concorremos cun préstamo a banca 24 horas auto, que é unha proposta a medida do sector, unha proposta áxil, cunha tramitación en menos de un día e cunhas condicións moi ventasosas. Pero ademais do financiamento, queremos vir este ano cun novo seguro 100% a banca, unha proposta nova que ofrecemos cun producto diferenciado, un producto adaptado ao sector e que no cliente pode adaptar as súas coberturas. E se derrumbe unha granja en Piñor e mata máis de 50 cerdos. Según informou, el 112 Galicia foi un particular quien llamou para solicitar ayuda tras comprobar que se había hundido a la estructura. El derrumbe de parte de la estructura de la conocida como Granxa do Rosareiro en Piñor puso en peligro este domingo a los dos centenares de cerdos que albergaba este espacio, muriendo máis de 50 de ellos. O suceso ocorreu en el lugar de Cotelas, perteneciente á parroquia de Acanda. Se un informou, o 112 Galicia foi un particular quien llamou para solicitar ayuda tras comprobar que se había hundido a la estructura. Algunos de los animales, a pesar de sus heridas, escaparon corriendo por un camino, pero fueron rápidamente rescatados en súa mayoría. Outros muchos se habían quedado atrapados entre los escombros, bajo los restos de la edificación, y fueron rescatados poco a poco con el paso de las horas gracias a una intervención conjunta. El derrumbe se produjo a las seis de la tarde y los bomberos y el personal del Concello trabajaron desde entonces para tratar de mover los escombros y liberar con vida a los máximos animales posibles. Alcar la noche ya habían sido rescatados entre 80 y 100 animales y se esperaba poder sacar con vida a tiempo al menos dos decenas más de ellos. Récord de visitas en el Bike Park de la estación de Manzaneda este fin de semana. La estación de montaña de Manzaneda da pasos firmes en el objetivo de desestacionalizar su oferta. Y es que la reapertura del Bike Park de este fin de semana logró todo un récord de afluencia. Fueron 250 personas las que visitaron las instalaciones, algunas de ellas para disfrutar de los descensos en bicicleta de montaña por las cinco pistas habilitadas. Otras por las vistas que ofrece el Telesilla. Otro de los propósitos cumplidos fue el de abrir a todos los públicos los 11 kilómetros habilitados para los descensos en bicicleta. Son un total de cinco pistas de diferente nivel, siendo la de Medras la escogida para aquellos que quieran empezar a sumergirse en el mundo de los bikers o disfrutar en familia. La experiencia volverá a repetirse el próximo fin de semana cuando las instalaciones volverán a abrirse parcialmente a la espera de que el 12 de junio estén operativos todos los servicios de la estación que pretende convertirse en un referente para el norte de España y Portugal durante todo el año. Nova jornada de calor hoxe en Ourense. Despedimos o mes de mayo superando os 30 grados. A pesar es de que este entorno cada día está más abandonado. O xe meteo Galicia marcaba 34 grados de máxima en Ourense así que o millor lugar para escapar de esta calor que se volve casi insoportable puxe aquí as beiras as beiras do río do río Miño. A verdade que sí é perfecto. Eu veño todos los días dende fai moitos meses pero bueno dáme un poco de pena ver como está todo ainda sin arranxar pero é perfecto. Ainda sí é o sitio perfecto para vir. Lugares como a Chabasqueira convertense en un pequeno oasis en xornadas como es de hoxe. A mí me encanta el calor e mellor que ese sitio para estar pasando un rato pues se agradece moito. Iso sí tendo en conta o momento no que nos atopamos extremando precaucións. Vacunado no? Iso siempre hasta porque já por motivo de respeito aos demais no? É moi importante mantener unha distancia non cuesta nada. Os que habitualmente pasean por estas beiras coa calor vense obrigados a cambiar de horarios. E eu vengo a caminar todos os días pero hai que empezar a venir antes porque hace un calor tremendo. E hoxe se me ha hecho un pouco tarde habrá que venir un pouco máis temprano pero bien. Agora non estaría mal que as condicións do lugar cumprisen tamén uns mínimos. É todo por hoxe muchas gracias como sempre por su atención os deixamos con Jorge Rón e o deporte después Susana Ballo e o tempo boa noite. As cousas non son como rematan son como comezan a base de todo e o esforzo sin duda fue de los mejores en las últimas semanas por ejemplo en tercera división pleno de los equipos orensanos en la lucha por la permanencia. El Orense Club de Fútbol es el primero de los tres equipos orensanos en hacer los deberes en el exigente grupo por la permanencia en tercera. Los de Rubén Domínguez tumbaron al estudiantil lo hicieron en el campo de Ocouto con goles de Andoni Ebuca y William y repetirán la próxima campaña en tercera. En el mismo campo pero el día anterior cumplió también la Unión Deportiva Orense tres puntos clave ante la Arzúa que le valen a los de Curras para meter cada vez más presión al barco y llegar con muchas opciones a las tres últimas jornadas. No falló el barco la victoria ante las Pontes mantiene a los de Iván González fuera de descenso. Y la división de honor juvenil era un partido clave el último de la temporada para el pabellón estaba en juego la permanencia sirvió con el empate ante el Real Oviedo para mantener la plaza en la élite. El pabellón logra la permanencia en la división de honor después de empatar a un gol ante el Oviedo un tanto de José que permita a los urensanos salvar la categoría. Un punto que vale oro porque todos los rivales directos sumaron no fallaron y un tropiezo habría tirado por tierra una temporada sobresaliente de los urensanos. Orense seguirá disfrutando de la élite del futuro juvenil la próxima temporada. Y la guinda el fin de semana un ascenso hablamos ahora de baloncesto. El Bosco Salesianos tendrá plaza la próxima temporada en la Liga Eva. El Bosco Salesianos será equipo de la Liga Eva la próxima campaña después de terminar como subcampeón de la fase de ascenso disputada este fin de semana en Noya. Solo en la recta final del encuentro clave ante el Oviedo solo en la recta final del encuentro clave disputada ante el Obradoiro los jugadores de Raquel Salgado dieron un estirón suficiente para lograr un triunfo por 87 a 77 que servía para lograr la clasificación matemática para la Liga Eva. En la final los urensanos se enfrentaron al Marín un partido ya con el premio gordo en el bolsillo para los dos equipos. Los puentes bedreses se llevaron la victoria final por 93 a 81. Con esas imágenes de básquet despedimos los deportes por hoy los dejamos con la previsión meteorológica regresamos mañana. Adiós. As cousas non son como rematan son como comezan a base de todo e o esforzo o traballo a base de todo está na casa na cociña como no deporte o importante e a base Aceites Abril un a base de ouro no deporte package aparte un a base y